Suavemente me chumé, me terminé el canelazo, pero no vacilé Suavemente me chumé, me terminé el canelazo, pero no vacilé Me chumé, me chumé, me chumé otra vez, eran más puntas que canelazo Por eso me chumé, me terminé a ver si puso piquetito Ella que le echó piquete, me quedé chumadito Comparte, si te gusta tomar Y ahora una canción para cuando les pregunten que hacen ustedes en las fiestas Te lo dicen, te lo entierro Ni la cuarentena, evito chumarme Me chumé, jugando cuarenta, comencé a embalarme Y si te desmidas, te caigo por Shunjo Dame más lordeño, antes que lleven presos Suavemente me chumé, me terminé el canelazo, pero no vacilé Suavemente sirve otro Me chumé, me terminé el canelazo, pero no vacilé Me sirvi otro traquito, escuchando banda, eso estaba bien hirviendo Me quemó la panza, me serví uno más, yo soy bien aguante Aunque estuve chumadito, no voy a llamarle Suavemente me chumé, me terminé el canelazo, pero no vacilé Aunque no haya plata Tomemos, tomemos No será de tomar un traguito Otro traguito Y a este pana Le tocó camello Yo busco y busco Y no lo encuentro Y no me importa Yo gano dinero Pa' emborracharme Treinta y uno y primero Y para los que no toman canelazo sin trago Que falta de respetación Y para los que hicieron fiesta en su casa Y cayó gente que ni conocía Después de tanto tiempo Como que ya se le pierde costumbre Pero hemos vuelto Fui zapateando al chullita quitaño Invité a un culantro Y no dio ni un beso Y como no Y me encontré una chiva Toco armar la fiesta En la gusanita ¡Cógelo! ¡Te lo entierro!